A dos días de la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, México avanza este 6 de agosto con nuevo bronce y aumentando las expectativas hacia nuestros atletas mexicanos. La delegación mexicana celebra su cuarto bronce con el triunfo del tricolor tras derrotar a Japón 3-1. Esta es la segunda medalla recibida en esta disciplina en la historia de México tras recibir el oro en Londres de 2012. El clavadista mexicano Iván García terminó eliminado de la categoría de 10 metros individual en la posición número 24, mientras que Andrés Villarreal continúa la semifinal tras quedar en el puesto número 9. Un momento histórico para la disciplina en gimnasia, pues Ruth Castillo entregó el alma con su presentación en la categoría All Around, terminando en la posición número 22. Eso sí, con actuaciones históricas, pues es la primera mujer mexicana en participar en esta categoría en unos Juegos Olímpicos, y aunque falló en la tercera presentación de Rutina con Listón, donde actuó con la icónica canción de Roberto Cantoral, El Triste, y no alcanzó a atrapar la cinta lanzada al aire, lo que bajó su ranking para continuar en la competencia. Por otro lado, las velocistas Daniela Gagiola y Yuli Verdugo quedaron fuera de Tokio tras ser eliminadas en repechaje rumbo a las dieciseisavos de final. En marcha, Alecna González participó en los 20 kilómetros femenil. La mexicana quedó en quinto lugar, lo que la coloca entre las favoritas para participar en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Por último, en golf, María Fassi y Gaby López escalaron un par de posiciones en la tabla esperando una última ronda con un mejor cierre.